Muy buenas a todos gente, y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de This War of Mine. Vamos a continuar la historia de Esma, ahora ya sin Malik, los que hayáis visto el vídeo anterior sabréis por qué. Y también tenemos ahora con ella a Adem, que es el hijo de Esma y de Malik, que al menos ha venido para que Esma no esté sola. La pobre. Y nada, vamos a seguir dándole caña, a ver qué podemos hacer, a ver si conseguimos reparar la radio de Malik. Y supongo que después contar al mundo lo que ha ocurrido e irnos en el barco que nos han ofrecido para poder escapar de Pogoren, entiendo. Todavía lo imagino aquí, esperando noticias. La verdad es que sí. Pobrecilla. Y pobre Malik, claro. Vale, hemos encontrado esto. Habíamos estado el último día en el puerto, creo que era, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale, vamos a descansar, ¿no? Si vamos a descansar. Mira, está ahí... ¿Puedo hablar con Adem? ¿Descansamos primero? Ahora a lo mejor hablamos con él. ¿Alguno de los tiene mucha hambre? No. Los dos están bien de hambre, o sea, tienen hambre, pero no... no mucho. Ah, mira, lo que sí es cierto, vamos a... Vente aquí primero, porque vamos cogiendo esto ya. En principio, en temperatura estamos bien. No necesitamos... Mira, aquí hay una pista. No necesitamos... Poner más combustible. Aparte que no tenemos, ¿eh? Habría que hacer combustible, pero en principio ya está viniendo otra vez el... Está subiendo las temperaturas, eso decían. Así que quizás no haga falta poner más, ¿no? No puedo, me rindo. No, hombre, no. Esme, no digas eso. No digas eso. Tenemos que ser fuertes. Vamos a poner... Tenemos mucha comida. Vamos a poner uno de comida. Tenemos once. Vamos a ver la pista y vamos a descansar. Que además es cierto, me he acordado que Adem está durmiendo aquí abajo y de pronto se ha puesto arriba el sol, no sé por qué. La radio está gravemente dañada. Necesitamos piezas especiales de radio si queremos arreglarla, sí. Iremos... Iremos esta noche a la discoteca, que como dijeron los soldados habían ido allí, porque pensaba que estábamos retransmitiendo desde allí, porque también tenían equipo de radio, a ver si conseguimos coger algo. Supongo yo, como dije en el vídeo anterior, que la parte de arriba de la discoteca, que no pudimos entrar la primera vez, a lo mejor ahora que han ido los soldados, se ha abierto. Y arriba podemos encontrar algo. Veremos a ver. Me gusta también este DLC, ese detalle de a medida que van pasando cosas en el juego, los mapas que ya hemos visitado van cambiando. Van apareciendo gente, desapareciendo gente, cambiando un poco la estructura del mapa. Está chulo. Supongo que pasará lo mismo aquí también en la discoteca. Si sigue un poco la misma mecánica que el resto de mapas, ¿no? Que hemos visto hasta ahora. A ver si tenemos suerte y está ahí. No sé si... Espera, venía... No recuerdo si cuando corté el capítulo último vino Franco. Me suena que estaba Franco, pero no estoy seguro ya. No sé, no estoy seguro si fue este día, otro día, no sé. Vamos a esperar un poco a que al menos se le quite el cansancio a Esma. Y no sé si también a Adem también se le puede quitar el cansancio. Este es entrenado en combate. Entiendo que este puede venir bien si tenemos que enfrentarnos a militares. A lo mejor cuerpo a cuerpo o con armas. De hecho, al fin y al cabo, él también es un militar. Así que es lógico que sea entrenado en combate. Va a poder pelear mucho mejor que Esma. Lo que pasa que casi que me gusta más el tema del sigilo, ¿no? Me parece bastante bueno. Eso de poder esconderte y poder matar a alguien por la espalda sin tener que combatir. Es bastante bueno, ¿no? Prefiero no tener que enzarzarme cuerpo a cuerpo con nadie. Se acabó, ya no tiene sentido seguir luchando, sí, hombre. No digas eso, Esma. Mira, podemos hablar con Adem. A ver qué nos dice. Están deprimidos los dos. A ver si hablando entre ellos... Lo que pasa es que vamos a despertarle. No lo sé, vamos a hablar, venga. Mira, sí, de primero hablando. Significa esto que... Y este también. Entonces están dando ánimos... Uy, qué ha pasado. Se ve levantado, se ha vuelto a acostar y otro se ha vuelto a levantar, ¿no? Para que, mira, lo está abrazando ahí o algo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, Adem. Está zarandeando un poquillo. Para calmarlo, supongo. Pero pronto mejorarán las cosas, hombre. Espero que sí. No sé si puedo seguir aguantando esto. Venga, hombre, que podemos hacerlo. Tienes que intentarlo. Seguro que puedes hacerlo. Vamos ahí, Esma. En realidad, Esma también está igual de deprimida que Asme, que Adem. Pero bueno, siempre estás ahí cuando te necesito. Pero supongo eso, que entre los dos juntos se podrán animar. No te quiero mucho, hombre. ¿Ya has terminado de hablar? ¿Siguen todavía... ¿Siguen todavía hablando o qué? Quiero acostar a... Ya parece que han dejado de hablar porque sale como el símbolo de... Adem sale el símbolo de hablar con ella, ¿no? Pero sigue deprimido hablando. A ver, ¿le puedo dar? No, no sé si se ha quedado esto buqueado. A ver, voy a moverme. No, con Adem no puedo hacer nada, ¿eh? Y con Esma, sí, con Esma, sí. Vale, pues Adem vete a la cama otra vez. Y... Me ha salido el símbolo de... A ver, con Adem, me han salido dos símbolos distintos para hablar con Esma. Este... ¿A cuál le he dado antes? A ver, voy a darle a este ahora. No sé si era el mismo. Mamá, estoy contigo, no te preocupes, no te abandonaré. Tienes que descansar, yo me ocuparé de todo. Bueno, tú estás peor que ella, en realidad, ¿eh? Tenemos que ser fuertes. Encontrar el modo de reparar la radio. Podríamos continuar con el trabajo de papá. Quiero contraatacar. Hombre, pero... También por otro lado, en el otro lado también lo he estado pensando. Si ahora nos ponemos a difundir los mensajes, ¿no volverán a por nosotros? Mamá cree que debemos abandonarlo todo y escapar de la ciudad en barco. Sé que ahora está destrozada, pero tenemos que encontrar las piezas para reparar la radio. Tenemos que continuar con lo que papá empezó. Hombre, estoy de acuerdo contigo. Y además es una buena forma de... De rememorar a Malik, ¿no? Pero me da un poco también de miedo eso. Si ahora volvemos a poner en marcha la radio, ¿no sabrán que estamos aquí? ¿Volverán de nuevo a por nosotros? No quiero seguir con la radio. Quiero escapar de la ciudad y olvidarlo todo. ¿Por qué estás sentado en el suelo? No, hombre, no. Ponte aquí. Y Esma... No sé, ¿quiere fumarte un cigarrillo? No quedan cigarrillos. No quedan cigarrillos, pues algunos. Tenemos para hacer, ¿no? Sí. Haz ocho cigarrillos, venga. Sí, te entretienes y a lo mejor te puedes fumar alguno. Aparte que Adam también era fumador. Si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Vamos a hacer unos poquitos. Ya digo, yo creo que ya el tema de... Bueno, espérate. Hace ocho grados, es que lo estoy pensando, ¿eh? Málaga, amor mío. No quiero vivir sin ti. ¿Debería poner algo de combustible? La cosa es que no tengo. Vente para acá un momento. Bueno. Hazlo tú. Hazlo tú. Ahora te vuelves a acostar. Vamos a quemar algo de madera porque todavía sigue haciendo frío, en realidad. Hacen falta al menos cuatro. Voy a poner cuatro al menos solamente. Y ahora que lo ponga Esma, a ver si voy a dar tiempo a que lo ponga antes de que pase el día. Supongo que sí, ¿no? Venga, cigarrillos hechos. Vente para acá, Esma. Vamos prendiendo la madera que está haciendo tu hijo. El combustible, mejor dicho. Uno, dos. No hay más. Vamos. Vamos, Adem. Trabajo en equipo. Vale. Y Adem vuelve a echarte si te da tiempo. Pues no, Marco no viene, ¿eh? Perdón, Franco no viene. Si le da tiempo a echarse otra vez, ¿no? No puedo seguir sin ti. Sí, hombre, Esma. Vamos. De noche. Vale. Muy bien, pues vamos... Mira, discoteca destruida. He oído que ha ocurrido algo horrible en la discoteca. Sí. Vamos a ir allí a ver si ahora podemos... Espérate, dormí en la cama, Nor. Vamos a rebuscar con... Con Esma. Que siga durmiendo este que está herido. Podría haberlo vendado. ¿A qué lo estoy pensando? No lo he vendado. Bueno, da igual. A ver si se le quita durante esta noche. Si no, mañana le pongo una venda o algo, ¿no? No sé si llevarme... Voy a llevarme una palanca. Por si acaso hay algo que tengo que abrir. Por si acaso hay una puerta cerrada arriba o algo. Sí, voy a abrirme la palanca. Espero no encontrarme resistencia aquí. Porque si... Se supone que ya han atacado. Vamos a ir de otra forma con cuidado, pero... Mira, aquí hay una pista. Aquí había un tío antes, ¿eh? Que ya no está. El ejército ha estado aquí. Ni siquiera se han molestado en retirar los cadáveres. Ah, que hay un... Ah, hostia, es verdad, que hay un tío aquí. Uh, es verdad, no lo he visto. Este es el que estaba aquí, supongo. Vamos con cuidado. Porque no me fío nada. Vale, de momento nada por aquí. Aquí hay alguien, ¿eh? Pero este no es. No es un militar, es un civil. Otro cadáver. Aquí, sí. Y aquí hay otro. Joder. He hecho una buena matanza aquí, ¿eh? Ayúdame, por favor, estoy herido. Cadáver de un civil desarmado. Alguien entró por la puerta y le pegó un tiro. Joder. He tirado y no puedo moverme. ¿Qué ha pasado aquí? Los soldados irrumpieron y empezaron a disparar a todo el mundo. Luego destrozaron el equipo de sonido. Pues si se la han cargado ya. Creía que alguien de los que se encontraban aquí tenía algo que ver con tus retransmisiones. Hostia, no lo va a echar en cara, ¿no? Están todos muertos. Y por tu culpa, efectivamente. Ayúdame al menos, por favor. Este fue el que... Estoy mal herido. Este fue el que nos echó en cara la otra vez que estábamos haciendo las retransmisiones. No recuerdo si era él. No tengo claro cómo llegar ahí. Ah, vale. Porque le he dado a andar a lo mejor. Ah, mira. Podemos comerciar con él. Necesito vendajes. Pues... No puedo. Como no sea que encuentre alguno por aquí. Ay, espérate. No he mirado. Hostias. Me he asustado porque no había mirado. Vale. Pero no parece que haya nadie. ¿Aquí abajo se ve algo? En principio no. Hay una manita, ¿eh? Vale. Vamos a ver si podemos acceder a la parte de arriba. Que no podíamos la otra vez. Bueno. Por aquí se puede ir. No hay nada. Por aquí. Aquí podemos subir. No puede ser cómo llegar a este sitio. Bueno. Por aquí. Aquí tampoco, ¿no? Esto está bloqueado, sí. Por las piedras. Y aquí diría que tampoco... No. Aquí no. Tampoco podemos pasar, ¿eh? Está cerrado. Pensaba que iba a estar abierto esto. Bueno. Voy a mirar lo que hay abajo. Mira. Aquí otra pista, de luego. Otro cadáver, supongo, ¿no? No hay nadie. No hay nadie. Ay, Dios. Toda esta gente murió porque el ejército... La ejecución fue rápido, pero tal. Porque el ejército quería acabar con nuestras retransmisiones, sí. Hombre, en cierto modo, sí. Pero, claro. ¿Sois culpables vosotros? O, en realidad, es el ejército el que... Bueno, supongo que es el ejército, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¡Eh! ¿Esto no es esto lo que necesitábamos? ¿Piezas de radio? Sí. ¿Piezas de radio para reparar el transistor? Hostia, pues lo hemos encontrado aquí. Pensaba yo que iban a estar arriba de alguna forma, que íbamos a tener que entrar en la parte de arriba. Equipo de sonido de... Ah, claro, claro, claro. Bueno, claro. Se ha encargado el equipo de sonido. Quizá podamos usar esas piezas para reparar la radio. Vale. Se ha encargado lo que había aquí en los altavoces estos y... Con las piezas que tenemos podemos reparar la nuestra. Pues mira, interesante. Interesante. No las he encontrado justo donde yo pensaba. Que pensaba que iban a estar por aquí. Pero bueno, al menos en el mapa era el correcto. No me he equivocado. Hay un texto en la pared. Mantened la boca cerrada si queréis seguir con vida. Quieren asustarnos. Esto es sangre, ¿verdad? Creo que no le sirvió mucho mantener la boca cerrada. Pero entonces sigo con la cosa. ¿Cómo llego arriba? Porque todo esto se tiene que poder explorar. Hay algo que no termino de entender. ¿Por aquí se puede subir? No tengo claro cómo llegar aquí. Aquí tampoco, ¿no? Tiene alguna forma de entrar aquí, ¿no? No termino de entender cómo. Vente para acá, Emma. Aquí está el tío. No tengo vendajes para intercambiarte. Podría venir mañana si quieres y te lo doy. Aquí, no sé cómo. Puedo saltar... Ah, no. Este balcón ya ha ido. Ah, este balcón. ¿Puedo saltar ese balcón desde ahí? Porque he visto primero este. Pero claro, aquí ya hemos estado. Pero en este no. No sé si... No voy a poder subirme ahí, ¿verdad? A ver. Vamos a intentarlo. Aquí se puede subir. ¿Por aquí pondremos...? No, aquí no puede subir aquí. Sí, ¿no? Aquí es donde hemos venido. Vale, aquí puede saltar ya. Aquí hay un salto grande. Esma, no sé si va a poder. No, no sube aquí. Bueno, ah, espérate. ¿Y por aquí se...? Ah, espérate. Ah, que es por ahí directamente. Ah, pues sí que se sube. Vale, vale. Entonces por aquí. Y era por aquí todo el rato. O sea, podría haber entrado... Entiéndola otra vez, ¿no? Sí, aquí hay cosillas. De hecho, voy a intentar abrir la puerta de abajo quizás para poder volver otro día más fácilmente. No queda mucho tiempo, ¿eh? Aquí para esconderse. Siempre me da mal rollo eso de que haya cosas para esconderse. Significa que hay peligro. Vamos a ir poquito a poco, por si acaso. Aunque espérate porque tampoco podemos ir muy poquito a poco, ¿eh? Que se nos está echando el tiempo encima. Vale, mira, vamos a abrir la puerta ya. Esto es lo que quiero hacer en realidad. Y así venimos otro día. Ya al menos esta zona la tenemos despejada. Podemos venir más rápido. Puerta abierta. Miramos también aquí, ya que estamos. Aquí también hay equipos de sonido, ¿eh? Algo así lo que pensaba yo... Donde pensaba yo a lo mejor que podríamos encontrar cosas. Pero no, aquí no hay nada. Vale, vámonos. Vamos hacia la salida. Todavía queda un poco de tiempo, pero bueno. Ya al menos tenemos esta abierta. Puedo venir otro día y le puedo traer también las vendas a... ¿Dónde vas? Ah, ¿va a salir por ahí? ¿Por ahí es más rápido? Supongo que sí. Si le he dado a correr y va por ahí. ¿Será que es más rápido? Ya digo, puedo venir mañana. Le traigo las vendas al tío ese que me las ha pedido y... Y seguimos saqueando. A ver qué encontramos por ahí. Bueno, en realidad lo de la radio ya lo tenemos. Que es lo importante que queremos encontrar. A ver ahora qué podemos hacer. Día 20. ¿Cómo estamos de temperatura? Yo le trae noticias a Malik. ¿Y ahora qué me queda? Hombre, te queda tu hijo y tu propia vida, Esma. Pero sí, es muy fuerte. Que hayan matado así a la persona... ...la que llevas años. Vale, vamos a... Con mucha hambre, vale. Vete a comer. Adem, ¿tú cómo estás? Con mucha hambre también. Vale, pero Adem se ha curado. ¿Dónde está Adem? No lo veo. Ah, está acostado también. Vale, vamos a... Bueno, come tú. Y ahora... Y esta que se eche directamente. Bueno, no, espérate. No, vamos a comer primero. Vamos a hacer la comida con Adem también. Hacemos aquí la comida. No importa. Hombre, dale de comer a tu madre. O no, porque te falta combustible. Pues nada, haz un par de combustibles. Ahora comemos con Esma. De hecho, Adem puedo mandarlo... ¿A dónde se hacía? ¿Aquí era? No, era en el taller, ¿no? Voy a vender para acá. Yo creo que era en el taller donde se hacía lo de la mejora de radio. Pero bueno, vamos a con Esma mientras vamos a hacer la comida. Sí, vamos haciendo las dos cosas a la vez. Vamos a hacer dos. Ya la última verdura que tenemos. Tenemos las piezas especiales del transmisor de radio. Los planos están listos en el taller, sí. Al taller. Aquí. Esma termina. Vale, ponte a comer. Transmisor arreglado. Lo tenemos todo. De hecho, tenemos... Joder, tenemos de sobra, ¿eh? Tenemos, joder, muchísimas piezas. 79 de componentes. Y no hubiera pillado estos componentes en el juego base. Joder. Pues nada, fabricamos. Y Esma está comiendo. A balar se va a echar. A descansar. Mira, ha salido también la ratilla. A la mierda, ¿qué te pasa? Está deprimido, supongo, ¿no? Cada día es peor. Venga, hombre, que vamos a poder arreglar la radio. Que es lo que tú querías, Adem. Para continuar la labor de tu padre, de Malik. Me da miedo eso, ¿eh? Me da miedo que ahora retransmitamos algo. Y los soldados vuelvan. La verdad que es un poco arriesgado lo que estamos haciendo, ¿no? Vale, vamos a coger esto. Primero, para que vaya la ratilla... Este ha salido en un solo día. No tiene sentido, dice. Le pasa un poco como Adam. Se llamaba, de hecho, ¿no? El del DLC primero. Que está tan deprimido que le cuesta hacer cualquier cosa. Vamos a poner otro de estos, ¿eh? Vamos a... Tenemos algo... No sé si tenemos algo que retransmitir. Bueno, podemos... Vamos a tratar de transmitir lo de... Vamos a hablar con ella primero. A ver si nos dice algo. Si está contenta de que hayamos arreglar la radio. ¿Dónde vas? ¿Por qué te has levantado? Están consolándose otra vez, ¿no? Ah, vale, que es que he seleccionado a Esma, ¿no? Están habiendo tiempos muy difíciles, Adem. No hay nadie, ¿no? No viene nadie, de momento. Pero pronto mejoran las cosas, sí. Venga, échate, hombre. Échate que quiero ver si podemos dar la noticia de lo que ha pasado. Vamos a contar lo que le han hecho a Malik. Vale, mamá, estamos listos. Mamá está dormida. Ah, mira, hay una cinemática. Se ajustan los cascos, Adem. Soy Adem, el hijo de Malik. Retomo la retransmisión de mi padre después de que los soldados lo asesinaran. Con dos cojones, sí, señor. Fue ejecutado sin miramientos por compartir la verdad con el pueblo. Pero su voz no será silenciada. Nosotros continuaremos con su labor. Pero decir... No, para decir lo que hay que decir. Porque somos vuestra voz. La voz de Pogoren. Epílogue... Decides continuar con los bolos de Malik. Me han dado un logro que pone... Epílogue Heir. La guerra acaba poco tiempo después. Ah, ya hemos terminado. Vale, la guerra ha acabado poco después de haber hecho la retransmisión de radio. Pues quizás eso haya hecho que nos haya encargado a Adem y a Esma. Porque la verdad es que ya digo, muy arriesgado eso que han hecho. Es muy bonito para con Malik. Pero muy arriesgado. Vamos a ver qué nos cuentan de la historia. ¿Esa es Esma? Día 1. La guerra. Antes de la guerra solemos poner música, jazz y hacer retransmisiones temáticas. El comienzo del conflicto puso fin a todo eso. Y nuestra radio empezó a servir a un propósito mucho más importante. Nos dimos cuenta de que la vida y el bienestar de la gente dependían de las noticias locales más actuales y decidimos que nos dedicaríamos a proporcionarlas. Cuidado con el francotirador. Día 2. Esma escuchó que un parque que os solía ser seguro se había convertido en el campo de tiro de un francotirador. Retransmitimos esta noticia tan pronto como pudimos para avisar a la gente, esperando que ese desgraciado no descubriera quién lo delató. Día 5. Sangre en nuestras manos. Esma ha matado a un soldado, sí. Y por esto ha estado triste toda la partida hasta que ha pasado lo del Mali, que ya es cuando ha pasado de triste a deprimida. Esto es muy lento, ¿verdad? Me suena que en el otro DLC iba más rápido, ¿no? Día 6. Combustible en la gasolinera. Hemos informado a la gente de que aún quedaba combustible en el sótano de la gasolinera. El combustible es un recurso muy valioso en una ciudad asediada. Es cierto, la gasolinera no volvimos a ir, me gustaría también haber ido. Por ver si se había desbloqueado una cosa que estaba cerrada ahí. No lo sé. Día 6. El camión de suministros. Esma se topó con un soldado y con un camión averidado lleno de suministros. Arriesgándose a enfurecer a los soldados, pasó la información a la gente, ya que el asedio había privado a Pogoren de las provisiones más fundamentales. Día 7. Como ovejas al matadero. Esma se enteró de que los militares retenían a gente en condiciones infrahumanas, a la espera de interrogarlos de forma brutal. Corrimos la voz y los rebeldes los liberaron. No quiero pensar qué pasaría si los soldados averiguasen que fue cosa nuestra. Pues sí que hemos sabido lo que ha pasado por haber dicho eso, Esma. En el punto de mirar, mira, Esma y Malik, en la foto. El camarero de la discoteca nos avisó de que las retransmisiones de Malik habían enfurecido a los militares y que estábamos en grave peligro. ¿Deberíamos haber permanecido ocultos en lugar de luchar por la verdad? Hombre, si hubiéramos hecho eso, posiblemente Malik hubiera seguido vivo. No sé qué hubiera pasado. No sé si el juego se podría haber hecho con Malik sobreviviendo, la verdad. Supongo que sin pasar la información crítica, a lo mejor sí, ¿no? Día 10. Sin miedo. Davor nos pidió que avisáramos por la radio a los rebeldes del ataque militar a uno de sus escondites más importantes. Lo hicimos a pesar del miedo a las represalias de los militares. Día 12. Traición descubierta. Descubrimos que Novak, quien solía ser amigo nuestro, delataba tanto a vienistas como a sus simpatizantes ante el escuadrón de la muerte de los grazníes. Los rebeldes los capturaron cuando corrimos la voz. ¿Pero nos protegerán si los soldados buscan venganza? Tampoco hemos vuelto a la casa de Novak. Supongo que podríamos ya también saquearla completamente. Día 14. El hombre atrapado. Nos topamos con un hombre que estaba atrapado en un sótano derrumbado. No pudimos ayudarlo, pero utilizamos la radio para preguntar si alguien podía acudir en su ayuda. Día 16. La peligrosa verdad. Las fuerzas del gobierno han bombardeado a civiles inocentes que hacían cola para conseguir agua en la cervecería. Intentamos llamar la atención de la comunidad internacional sobre sus crímenes y sobre la situación crítica que sufría Pogoren, incluso a sabiendas de que los soldados grazníes nos odiarían por ello. Día 16. Ejecución sumaria. Nuestra peor pesadilla se ha hecho realidad. Un grupo de soldados irrumpió en nuestra casa de noche. Esos monstruos han destruido nuestra radio y han ejecutado a Malik. Nuestro querido Malik. La vida sin él ya no tendrá sentido. Muy duro. Muy duro. Día 17. El regreso de Adem. Adem desertó del ejército y volvió a casa para avisarnos de que los militares tenían intención de acabar con nuestra estación de radio, pero ya era demasiado tarde. Si hubiese llegado un día antes... Día 20. Llenando el vacío. Conseguimos reparar la radio y decidimos continuar retransmitiendo noticias útiles y divulgando la verdad sobre las atrocidades cometidas por los soldados en Pogoren. Malik murió defendiendo la verdad y eso era lo mínimo que podíamos hacer para honrar su memoria. Pues sí. La verdad es que sí. Al final no nos hemos ido en el barco. Pensé que iban a reparar la radio, retransmitir el mensaje de lo que habían hecho los soldados con Malik y se iban a pirar, pero no. Al parecer se han quedado. Retransmitiendo el resto de cosas. Adem. Adem. Después de la guerra, Adem fue absuelto por desertar del ejército. Se quedó en Pogoren para cuidar de Esma y ayudarla a llevar la radio, pero la atormentaba enormemente el saber que no se pudo reconciliar con su padre y que volvió demasiado tarde para poder salvarlo. Si pudiese volver atrás en el tiempo... Esma. La muerte de Malik le destrozó el corazón a Esma, pero encontró algo de consuelo al continuar con su hijo con la labor que su marido había empezado. Cuando la guerra por fin acabó, su estación de radio siguió siendo popular, ya que mucha gente recordaba cómo les habían ayudado durante el asedio. Malik. Los militares del gobierno, enfurecidos por las retransmisiones de Malik que denunciaban sus crímenes de guerra, mandaron un escuadrón de la muerte a la puerta de su casa. Fue ejecutado por conspiración con los rebeldes, pero los habitantes de Pogoren lo recordarán como alguien que les trajo esperanza y luchó por la verdad. Pues sí, la verdad es que sí. Joder, muy chulo también este DLC. Me ha gustado mucho la historia, me ha gustado mucho el tener que decidir si revelar la verdad o intentar defendernos a nosotros mismos. Hemos jugado pensando más en el pueblo, intentando salvar vidas ajenas sin pensar en la nuestra propia. Al final, pues, los resultados son los que habéis visto. Al final, Malik ha dado su vida, en cierto modo, por salvar y por decir la verdad, que creo que él quería hacer. Ya digo, no sé si diciendo medias verdades o sin que Esma le llegase a contar las historias reales a Malik, puede ser que terminásemos el juego con Malik vivo. No lo sé. No sé si más adelante jugaré otra vez para ver esa otra posibilidad, yendo justo por todo lo contrario, intentando no decir nada, a ver qué ocurre. Pero bueno, la verdad es que me gusta cómo ha ido la historia, me gusta cómo ha ido evolucionando, cómo han ido, ya digo, metiéndote en la trama, al final también cómo ha vuelto también Aden para que Esma no estuviera sola. Me ha gustado también mucho, está también a un muy buen nivel de este DLC. No sé si quizás el primero me haya gustado más, con el tema de Ada, a mí la hija, pero me ha parecido bastante interesante el tema también este de todas las historias, las noticias y cómo han metido también el locutor de radio que estábamos escuchando, entiendo, cuando jugamos al juego base, como un personaje jugable. Me parece también bastante interesante eso. Pues nada, este es el final del DLC, ¿verdad? Sí. Pues nada, gente, hasta aquí entonces esta segunda historia, la historia de la última retransmisión, que por cierto, la última retransmisión, no sé si se refiere, ahora que lo estoy pensando, a la última de Malik, o se referirá a cuando Aden le toma el relevo, no lo sé. Pero bueno, sea como sea lo dicho, gente, me ha gustado muchísimo, decidme en los comentarios que os ha parecido. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado esta serie, este mini DLC de This World of Mine, y espero veros en futuros episodios de This World of Mine, donde jugaremos la siguiente, la última de las historias de este juego que me está encantando, la verdad. ¡Hasta luego, gente!